Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Otra vez más aquí nos acompaña Sandra. ¿Cómo estás Sandra? Muy bien Jordi, ¿y tú qué tal? Bien, bien, bien. ¿Preparada para esta partida de Hanamikoji? A ver, a ver qué tal. Sí, sí, hace días que lo jugué, a ver si recuerdo bien todos los movimientos, pero sí. Bueno, será una partida rápida seguro, vamos a hacer solo una, aunque seguro que nos quedaremos ahí con el vicio. Seguramente. Pero bueno, muchas gracias y ahora nos vemos. Venga, hasta ahora. Bueno, muy bien, pues ya tenemos aquí con Sandra la partida preparada, ¿no Sandra? Sí. Hemos puesto las geysas aquí en el medio, estamos utilizando estos marcadores impresion 3D, que son custom, y ya nos hemos repartido la mano inicial de cartas, que tenemos seis, tenemos aquí el mazo, pero lo vamos a quitar de cámara. Vale, pues Sandra, ¿qué quieres empezar o empiezo yo? Empiezas tú Jordi. Muy bien, venga. Eh... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues mira, voy a... Empezar por... Venga, una de tres, va. Que voy a darte esta de aquí. Te voy a enseñar estas tres cartas, para que te quedes una de ellas. Vale, me voy a quedar este tres azul. Vale, ¿qué te quedas? Tú te quedas arriba y abajo. Me quedaba... Exacto, va bien. Vale, sí, perfecto. Pues mira, hacemos así. Muy bien. Y yo me quedo estas dos. Perdón, que no había... No había robado mi carta de turno. Vale. Vale, ahora sí que está. Ya empiezas tú robando tu carta de turno. Pues exacto, robo mi carta de turno y lo que voy a hacer... Vale. Te voy a enseñar tres cartas. O sea, que voy a utilizar esta opción, ¿eh? Vale. O sea, que me copias, Sandra. Eh, me copias. A ver, las enseñamos aquí que se ven bien a cámara. Eh, me quieres dar ese 3 o... O un hermoso 4, ¿eh? O un hermoso 2, por ejemplo, también. Pero mira, yo voy a... Creo que voy a quedarme ese 4 que me das así tan... tan gracialmente. Entonces... Mira. Perfecto. Vale, perfecto. Pues a ver, me voy a robar mi carta de turno. Importante. Nunca olvidaros de robar la carta de turno. Y... A ver, ¿qué voy a hacer? Pues mira... Voy a coger... Voy a hacer la de 4, va. Te voy a enseñar 4 cartas que mira, van a ser estas 4. Tienes un 5, 2, 2 y un 3. Vale, pues... ¿Cuáles te quieres quedar? Voy a coger el 5 y el 3. Vale. Aquí. 5 y el 3. Muy bien. Pues si me quedo estas. Y... Te toca. Vale, el robo carta. Robas carta, correcto. Pues... Vamos. Ahora... Uy, no lo tengo muy bien yo, de momento. Pero bueno, ya veremos. ¿Qué opción me vas a dar? A ver. Voy a descartar dos cartas. No, no me las enseñes. No me las enseñes. No me las enseñes. Vale. Y he movido toda la mesa. Sí, has movido la mesa un poquito. No pasa nada, Sandra. Vale, habías robado la carta. Has jugado a la de descartar 2. Sí. Pues me toca robar. Que... Voy a esconder una carta. Casi esta de aquí. Y... Te toca. Vale. Robo una carta. Madre mía. No sé si voy a hacer una barbaridad, ¿eh? Voy a hacer esta de 4. La de 4. Bueno, esa siempre es divertida. A ver. Me vas a dar... Me vas a dar esto. Vale. Porque te dejo elegir. Eh... Vale, perfecto. Pues... Mira, yo me voy a coger... ¿Es una barbaridad hacer esto? No, no, no. A ver, no sabes lo que yo tengo aquí, ¿sabes? Pero... Yo no lo veo mal. Y yo creo que me voy a quedar... Estas dos, mira. Una y una. Vale. Y entonces esas dos, las otras dos, te las quedas tú. Muy bien. Uy, uy, uy. Aquí hay una. Y aquí hay otra. Y aquí hay otra. Voy a robar mi última carta. Que ya sé que estas dos, forzosamente, se tienen que ir. Se van fuera. Y yo robo mi última carta, que forzosamente es esta que escondo, ¿eh? Vale. Pues vamos a enseñar la carta que habíamos escondido a cada uno. Y... Tenemos aquí máximo empate, ¿vale? Aquí habíamos... Estas ya no las pondremos, ¿vale? Pues vamos a ver quién se queda con qué geisha. Si quieres de izquierda, de derecha. Esta se queda igual, ¿no? Esta se queda igual, esta también. Porque pues muy bien. Vamos a mezclar. Recuperamos todas las cartas. Muy bien. Vale. La... Recordemos que al favor de las geishas se queda, ¿vale? Para la siguiente partida... Para la siguiente ronda, perdón. Aquí quedas. Y volvemos a... Y refrescamos y venga, Sandra, esta vez empiezas tú, ¿vale? Sí. A ver... Recordemos, Sandra, ¿cuáles son los... cuáles son los objetivos? ¿Qué cuatro geishas? Exacto. O once puntos. Exacto. Y en caso de dura, ¿no? Siempre el que tenga los once puntos, ¿vale? Los once puntos. Luego, tú tienes ahora mismo... Mira, vamos a repartir dos... ¿Has quitado una ya? No. Vale. Mira, lo vamos a quitar después de repartir esta vez. Cuatro... Y creo que ya tienes seis, ¿no? Tienes seis. Vamos a quitar una carta. Sí, tengo seis. Muy bien. Pues empiezas robando tú y jugando tú. Sandra tiene cinco puntos y yo tengo míseros cuatro puntos. Ahí estamos. Jejeje. Pero como nos conectas y después me das el sablazo al final. A ver, a ver. Robo carta. Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Jejeje. Venga, a ver. Venga, voy a hacer la de tres. Muy bien. Siempre empezamos con la de tres. A ver, con una de tres. Yo creo que voy a empezar con otra, ¿eh? Pero bueno. Bueno, para variar, ¿no? Eh... Vale, pues me voy a quedar... Me voy a quedar esta. Vale. Vale, te dejo estas dos aquí. Muy bien. Vale, recordemos que se empate al final de la ronda y la guisa se queda con aquel que ya tuviera al favor, ¿vale? Eh... Voy a robar una. Y mira, yo voy a empezar con la de cuatro. Sí. Que vamos a hacer esto de aquí. Mira. Los treses. Oye. Pues a ver, está claro que yo voy a mantener este, ¿eh? Me parece. Vale. Vale, pues estas dos para mí, entonces. Y si diría que ya me he robado la carta, no. Así me la robó, ¿no? Voy a robar carta yo. Sí, creo que sí, sí. Muy bien. ¿Y qué acción vas a hacer? Ya, es que las acciones son muy pim pam, ¿eh? O sea... Sí. Pero tiene su miga, tiene su miga. Veo aquí qué Sandra está dudando, no sabe qué acción hacer. Es que estoy igual que antes. Esto no puede ser. A ver, voy a hacer la de cuatro. Vale. Voy a hacer la de cuatro. Mira. Muy bien. Me enseña dos cuatros y dos cincos. Con lo cual, yo me voy a quedar con... Con estos dos cincos, me parece. Sí, sí, me voy a quedar estos dos cincos. Totalmente. Y te quedas todos los dos cuatros. Yo me quedo los cuatros. Vale, me voy a robar carta. A ver, a ver. Mira, pues voy a quitar, voy a quitar dos cartas. Vale. Te las dejo aquí. Y te toca. Te robas carta. Voy a esconder una carta. Muy bien. Voy a robar yo. A ver. Podría, podría... Mira, yo voy a hacer la de tres. Que te voy a enseñar las tres cartas que tengo en la mano. A ver qué te parece. Pues me voy a quedar esta. Vale. Pues esto me lo creo yo. Y te toca. Muy bien. Robo carta. Y las tengo que... Las dos que tienes, las tendrás que eliminar, sí. Y ahora yo con mi última acción... Qué mal. Me reservo esta carta. Vamos a enseñar a ver qué tenemos ahí en los unos. Qué mal que he jugado. Madre mía. Pues nada, yo tenía un dos. Mira, tengo un cinco aquí. Claro. Es que a ver. A ver. Vamos a resolver. A ver. Esta se va para mí. Esta 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 me la quede yo. Esta. No, no. Se queda ahí. No, no. Se queda ahí. Madre mía. Menos mal. Y estas... Estas como estamos empatadas, pero las tenía yo. Exacto. Entonces yo tengo, mira, cinco y tres ocho y cuatro... Doce. Doce puntos. Y tú te quedas con... Aparte tienes el favor de cuatro geishas. Sí. O sea, es indiscutible. En este caso, sí. Sí. Porque yo tengo cuatro y tres siete... Nueve puños. Y nueve. Exacto. Claro, aquí en este caso me ha ido bien poder empatar estas... Sí. Para... Como ya había ganado el favor en la ronda anterior. Aparte no te lo pierdas. Bueno, no. Me ha salido un cuatro para descartar. Tampoco hubiera cambiado mucho. Sí. Yo había quitado los dos cincos. ¡Los cincos! Bueno, pues este también es súper entretenido. Es muy bonito. Aparte el diseño es excepcional. Es súper bonito. Y bueno, la verdad es que mira, ya habéis visto lo que he hablado del vídeo. La partida se juega muy rápidamente. Yo estoy en casa. Es uno de los pocos juegos que juego con mi pareja. Y nuevamente hacemos el mejor de tres. ¿Veis? Nosotros también. Sí, yo también lo hago. Porque va bien. Porque son cortitas, ¿no? Son cortitas y da. Muy bien. Pues muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Hasta luego!